Bueno amigos, linda tarde para todos donde quiera que se encuentren, bendición de parte de Dios. Bueno, en esta ocasión estamos en una grabación muy especial con nuestro amigo Paco, con nuestra querida esposa como lo es Ibris. Entonces, estamos muy contentos, agradecidos con Dios en especial. Y así mismo, pues, esto es motivo y razón en la cual queremos agradecer a todos y a cada uno de aquí, a personas que apoyaron, ayudaron, brindaron su apoyo en el momento más difícil que nuestro amigo Paco de Cumbia. Estuvo tirado ahí, necesitado. En verdad, pues, nosotros estamos acá, pues, contentos, contentos, sinceramente contentos por toda esa ayuda que nos brindaron. Y así mismo, pues, nuestro amigo Paco, pues, tiene palabras de agradecimiento a todas estas personas, lo que pudieron y lo que no, con su igual forma, también bendición. Entonces, nuestro amigo Paco, Paco. Bueno, primero, muy buenas tardes para todos, cada persona, agradeciéndole a Dios. Entonces, primero, y ahí a ellos. La verdad es que yo doy mil gracias. Yo sé que no puedo pagar, porque la mera verdad, les voy a contar. No, no me acuerdo por nombre, pero cada persona, quien me ayudó con lo pequeño, con lo grande. No, a mí no me interesa la cantidad, pero a mí me hizo de un gran ayuda. O sea, no me importó la cantidad, que me ayudó con poco bendición, porque no pudo, pues, igual gracias que Dios los cuide, tanto como los que pudieron ayudarme, porque solo Dios, el Todopoderoso, sabe cada hogar, cada persona, solo Él sabe. Entonces, nosotros no podemos decir nada, ni decir algo bueno, ni contra el estilo. Entonces, agradecido con todos y por cada uno. Entonces, quedaron de acuerdo. Yo sé que algún día no podré pagar, porque la mera verdad, ahorita me siento un poco mejor, ya voy para, ya voy superándome, no como estaba antes. Gracias a Dios. Y eso lo logré por cada uno de ustedes, que derramó esa bendición sobre mí, yo lo necesitaba. Entonces, yo les doy gracias, porque la verdad, yo no me acuerdo cómo estaba, pero últimamente me vienen a visitar y las amistades y todo, y me dicen, ya te impasaste esto, te sucedió esto. Y me cuentan cómo estaba, y yo les digo, no me acuerdo de nada, pero, entonces, yo estoy muy agradecido con ustedes, porque cada uno que pudieron ayudarme, mil gracias, igual que el que no pudo. Entonces, lo que les quiero decir, yo, cada uno me devolvió esta vida que llevo otra vez en adelante. Y entonces, y gracias a Dios, porque hizo su milagro y los tratamientos que me recetó el medicamento, lo estoy tomando a su debido, así como él me dijo. Entonces, y gracias a Dios, porque Dios está diciendo que cada medicina que estoy tomando es para lo que tengo. Entonces, mil gracias, me ha estado ayudando a levantarme otro poco cada día. Yo no les voy a decir, ya mañana voy a estar otra vez igual como estaba antes, pero, tengo fe en Dios, despacio, paso a paso, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Me voy a ir recuperando más, porque como dicen, la fe mueve montaña. Entonces, hay que tener fe, hay que creer, hay que ser un vasito de agua. Entonces, yo me siento muy agradecido, ay, yo sé que no puedo pagarle, va. Solo Dios sabe cómo hizo esto, cómo llegó a tocar sus corazones, cómo les llenó de bendición ese bolsillo, les dio fuerza, les protegió su trabajo, en qué hacer, en el vehículo, aunque no les pasara nada. Y les dio una pequeña decisión. Yo me siento muy agradecido, porque ya estoy más mejor. Yo me siento que les debo esta bendita vida que estoy viviendo, igual que a Dios y al grupo a que me apoyó. Entonces, yo le agradezco a Nery, a Alex, a Huicho, a todo el grupo que no pudieron, me siento agradecido. Porque legalmente, yo soy sincero en decirles que, yo no me acuerdo de nada, cuando ellos vinieron, pero me cuentan y Dios ha visto, he visto la mano de Dios y la misericordia y la bendición que se ha hecho. Esto, lo que yo ya estoy de salud, me estoy recuperando y todo lo que, los pequeños centavitos que me han ayudado, es por los que me pudieron ayudar y los que no pudieron, por siempre mil gracias. Y al grupo, que me apoyó, mi esposa, toda mi familia que no me dejaron abandonado. Porque si yo hubieran dejado abandonado, tal vez hubiera pasado otra cosa más grande. Tal vez estuviera aquí en medio, dando mi testimonio. Y no me avergüenza, soy sincero, me enferme y no tenía yo de dónde, de nada. No le podía decir yo a mi esposa, llevarme a pagar, porque sabía que yo no podía trabajar, no estaba trabajando. ¿Cómo decirle? Llevarme, tratarme, un médico. Yo no había, yo no tenía yo más dinero, porque tenía ya más favor, todo lo había gastado. Entonces, yo doy gracias a Dios, porque cree en Dios, Dios hace su obra, su milagre, pone esos granitos en cada persona y la atención sin dificultades, sin problemas, con entendimiento familiar, para estar en acuerdo. Y gracias a Dios por todo, porque no tuvieron problemas, no tuvieron discusión. Les agradezco a todos, a cada uno, por nombre, y por persona, y por familia. No sé de qué, qué lado del mundo, del país, son, va, no importa. Pero Dios no va a olvidar en que estemos lejos. Dios les va a bendecir, se los va a multiplicar cien veces, doscientos. Él solo sabe hacerlo, como hice conmigo, cuando yo más lo necesitaba. Entonces, eso es su alma. Entonces, gracias por todo, porque me siento un poco más mejor. Y tengo fe, que Dios me va a ayudar a salir adelante. Y como les fue esto, y les digo, estoy muy agradecido con ustedes, por cada uno. Entonces, mil gracias. Estas son las pequeñas palabras. Y me siento agradecido con todos los que pudieron y los que no pudieron. Entonces, no importa cuánto, quién, de dónde es, yo no sé. Pero me siento, que Dios les implique, los bendiga y los cuide, por cada uno de sus hogares en donde les cuente. Esas son las pequeñas palabras. Gracias, Paco. No, pues, en realidad, amigos, yo les doy gracias a los personales. Que todo, mi fruto, corazón, les digo, gracias, que Dios los llene bendiciones. Porque realmente, yo recuerdo un momento, la primera vez, cuando nos venimos a ver, estaba ahí, en tirado, postrado. Entonces, pues, todo indicio, pues, que su querida esposa llegó a mi casa. Entonces, en ningún momento yo me negué. Pues, claro que sí, haremos todo lo posible. Yo sé que la fe mueve montañas. Y sí, en realidad, vimos la mano de Dios, en realidad, en el sentido de que, nomás subí el video, dejamos el número de teléfono de ella. Y empezaron constantemente las llamadas, apoyándolas, ayudándolas. Entonces, en realidad, no, pues, wow, que bien, es una bendición muy grande. Que se está recibiendo, se está recibiendo. Entonces, yo lo único que hice fue lo que tenía el alcance de las manos. Eso fue lo único que yo hice. Y sinceramente, me alegra mucho que, bueno, nuestro amigo Paco, el cumbia, ya haya estado bastante mejor. Ya está recuperando, en realidad, está recuperando con todos los tratamientos que el doctor le está dando. Pues, esto le está ayudando mucho. Y en realidad, pues, les digo, que ha sido una bendición muy grande, muy especial sobre esta familia. Bueno, no sé, ¿y me distiende algo que decir usted a los amigos ahí? Bueno, yo le agradezco mucho a las personas que nos han ayudado mucho, ¿verdad? Que cuando nosotros no teníamos, ellos nos ayudaron demasiado, ¿verdad? Porque incluso yo, cuando él se enfermó, yo sufri mucho con él, yo me desvelaba. Yo le clamaba mucho a Dios que en dónde iba a traer dinero para sacarlo a él como médico. O incluso yo lloraba, me hincaba más que todo. Le pedía mucho a Dios, ¿verdad? Porque él estaba bien enfermo y no había quien por nosotros, ¿verdad? Y pues, ahí sí, como dijo aquel dicho, yo incluso perdí la vergüenza de irle a tocarla. De irle a decir a usted, ¿verdad? Que nos ayudara, ¿verdad? Porque no teníamos como. Y pues, le agradezco mucho a esas personas que nos ayudaron mucho, que nos bendicieron mucho. Y gracias a ellos, nosotros tenemos ahora las medicinas que él todavía está tomando, ¿verdad? Y todo eso. Y gracias a esas personas y a Dios, ¿verdad? Que él todavía está con nosotros, está en medio de aquí, ¿verdad? En medio de sus hijos y conmigo, ¿verdad? Yo le agradezco mucho a esas personas que nos ayudaron su apoyo. Incluso no son nuestra familia, ¿verdad? Son cientes desconocidas, pero les agradezco mucho que ellos nos ayudaron. Que Dios los bendiga, los cuide donde quiera que esté, en su trabajo, con su familia. No sé cómo para agradecerles, ¿verdad? Y no sé cómo para ayudarlos o en qué ayudarles, ¿verdad? Pero lo único que yo puedo hacer es pedirle a Dios que los cuide, que los guíe en sus caminos. Bueno, así mismo también agradeciéndoles también una vez más, amigos y amigas. Ya que donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos están viendo. Por supuesto, ustedes, ¿verdad? Mil gracias de corazón. Bueno, ya los esposos aquí, doña Ingrid y Paco, ¿verdad? Bueno, muy agradecido con ustedes. Mil gracias también, ¿verdad? Por ese apoyo que le han realizado a nuestro amigo Paco. Bueno, este, de mi parte yo también se los agradezco. Bendiciones para ustedes, para sus familias, hijos. Y bueno, que Dios me los bendiga también. Y que Dios derrame muchas bendiciones en sus hogares. Y claro que sí, este, bendiciones para todos. Mucho, gracias. Gracias, mucho. No, pues, así mismo también va. Yo también estuve atento también ahí en todo, detrás de nuestro amigo el Paco va. Nosotros estuvimos ahí grabando, lo sacamos, ¿no? Pues, como dijo Nery, ¿verdad? Le damos gracias a todas las personas que al principio, ¿verdad? Porque la verdad, nomás subió el video y estuvieron llamando muchas personas, ¿verdad? Bueno, pues, se les agradece a todos. En general, los que apoyaron y los que no apoyaron, sus razones tuvieron. Porque la verdad, aquí todos tenemos necesidad. Y bueno, pues, así es como nuestro amigo Paco fue que dio sus gracias a todos nuestros amigos que siempre estuvieron atentos a él. Y bueno, pues, también, así mismo también la esposa agradeció a todas las personas. Que ella no tiene nada como agradecerle, pero les estará dando las oraciones para que donde quieran que vayan. Que vayan bien, que vayan felices en sus hogares. Como dice el dicho, ¿verdad? El que, ¿cómo dice el dicho? El que da nunca permanece en las manos vacías. Porque la verdad fue una gran ayuda para nuestro amigo el Paco. Bueno, pues, ya también se siente mejor. Ya lo estamos viendo sentado en la silla. Que la verdad, al principio, como lo vimos, ya no era el mismo, ¿verdad? Ya no era el mismo. Bueno, pues, hoy le damos gracias a Dios y a las personas que nos apoyaron. Que ahora ya lo tenemos sentado en una silla. Dándole gracias a Dios y a las personas que lo apoyaron. Sí, así es. No, pues, en realidad, les digo que yo hasta, yo me admiré. En realidad, me admiré. Esa gran bendición. Esa gran aprecio. Sí, eso fue una gran aprecio. En realidad, hay personas que, en verdad, amamos a nuestros prójimos. Y realmente, pues, yo sé que ese apoyo grande que ha tenido la familia, pues, ha sido algo muy especial. Y como vos lo dijiste mucho, hay personas que no pudieron. Pues, razones tienen, yo entiendo todo. Sí. Esas razones. Pero, de igual forma, también les agradecemos grandemente. Como hay personas que me dijeron, mira, vos, realmente yo quisiera ayudar. Pero yo estoy en una situación, me contaban sus problemas. Le digo, no, pues, no tengas pena, le digo, mis intenciones son buenas. Y de igual forma, pues, te bendiga, le digo, en verdad, pues, te agradecemos grandemente, le digo. Pero, te digo, en sí, muchas personas, pues, tuvieron a ellos y no, yo quiero ayudar. Yo quiero conectar con algo. Personas me decían, mira, bolón, no es mucho, te voy a mandar, pero es algo. Le digo, no, pues, realmente, con un vaso de agua que tú le des a alguien, es algo muy especial. Entonces, te digo, de que ya acá, pues, se recibió una bendición grande en la cual pudimos tratar a Paco y así mismo a su esposa también. Como vimos, todos los procedimientos, los videos, cada paso, pues, todos los procedimientos, los videos que iban constantemente a ti en la letra, como íbamos realizando acá. Y de esta forma fue como administramos el dinero y así mismo, pues, a ellos también quedan los sentaditos ahí. Yo sé que con eso, pues, entre ocho y par de niños van a ir nuevamente al doctor, a lo que es, nuevamente al doctor que lo va a enseñar y todo esto, como va todo el proceso. Y de igual forma, eso es algo muy especial. Yo lo personal, amigos, yo lo único que hice fue, como decimos los chapiles, va a ser un puente nada más, ser un puente nada más. En primer lugar, le damos gracias a Dios, porque a Dios gracias nos ha dado la oportunidad de crear nuestro canal Vida Guatemala. Y por medio de eso, nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos, a nuestros hermanos. Entonces, yo digo en esto, en el sí, pues, yo me siento tranquilo, me siento satisfecho. Especialmente agradecido con Dios por ver esa bendición grande de muchas personas que apoyaron a nuestro amigo en Pumbia. Sí, fue una gran bendición al ver todo eso, bueno, pues, vamos a dejar esta grabación aquí. Y, bueno, pues, ahí estamos eternamente agradecidos con todos nuestros amigos. Adiós, amigos. Bueno, un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias.